Extraordinaria Extraordinaria Es la palabra que describe a tu belleza Inigualable se asemeja a tu pureza Un par de horas me bastaron Para darme cuenta Incomparable Te convertiste en el momento en que te vi No soy tan fuerte como para resistir Ante tu sonrisa y tu mirada Me perdí Tu tienes el poder De controlar a tu manera cualquier mortal Tus atributos te dan para eso y más No te imaginas lo que puedes realizar Eres extraordinaria No es ordinario encontrarse alguien así Con la dulzura y sencillez que hay en ti Inolvidable es lo que eres Para mí Tú tienes el poder De controlar a tu manera cualquier mortal Tus atributos te dan para eso y más No te imaginas No te imaginas lo que puedes realizar No te imaginas lo que puedes realizar Eres extraordinaria No es ordinario encontrarse alguien así Con la dulzura y sencillez que hay en ti Inolvidable es lo que eres Para mí Si